Luego de que por varios años se llevará a cabo el Festival It of Voces Noveles que realiza el reconocido hombre de Radio Jesús Giraldo, en homenaje al programa llanero Llano y Mastranto, por lo que el evento busca mantener la tradición de la canta sabanera que realiza como principal objetivo que los jóvenes de 15 años en adelante puedan participar de la canta criolla. Mire, hace 25 años nació el programa Llano y Mastranto, que he venido llevando sobre mis hombros con esfuerzo propio. Este año estamos cumpliendo la Boda de Plata, 25 años, se ha decidido hacer la celebración en la finca Alcázar, en la vereda Chaparrito. Y va a haber las Voces Noveles 25 años, que es un pequeño festival con su respectiva premiación, y son Voces Noveles, se entiende por Noveles quienes no hayan sido ganadores de festivales grandes o festivaleros, Voces Noveles y Contrapunteo. Esto con el fin de ir promoviendo y tratando de sacar las nuevas voces, porque sabemos que en Arauca hay voces buenas, hay buenos talentos, hay buenos cantantes, sino que no han tenido la oportunidad muchas veces de mostrarse o de presentarse ante un público. Aunque la ayuda de las entidades de la cultura institucionales ha sido nula, sin embargo la iniciativa se mantiene intacta desde el momento que empezó. Llama la atención que la Casa de la Cultura manifestó no contar con recursos para el apoyo de este tipo de iniciativas, que está a punto de institucionalizarse debido a la importancia que otorga la cultura llanera. Sin embargo la pregunta es por qué el director de Cultura dice no tener recursos para este tipo de programas. Mire, el apoyo hasta el momento ha sido netamente particular, porque oficialmente nunca, no solamente en esta parte, estoy haciendo ahorita un pequeño trabajo tocando algunas puertas oficiales, todavía no me han dado ninguna respuesta, espero que sea positiva, porque nunca desde que se está haciendo este festivalito a partir de los 18 años del programa nunca se ha recibido apoyo directamente de entes del Estado. El representante cultural espera contar con el apoyo del sector privado y se mantenga a la espera de una respuesta positiva de los gobernantes de turno, específicamente el sector cultural, pues no es justificable que la cultura se apoye para ir a otras partes del país a mostrar nuestra riqueza cultural cuando en la misma casa se está desapareciendo la práctica. Bueno, la verdad que no sé, yo no entiendo ese desapego, tal vez será porque soy yo el que estoy al frente de eso y como ustedes lo conocen yo poco visito estamentos oficiales, poco vengo al consejo, poco... Yo me dedico al trabajo realmente que me sostiene y a ese programa que hace 25 años lo estoy realizando, gracias a Dios he podido sostenerlo y la idea es impulsar. Miriam, ha habido unos muchachos, por ejemplo, estos muchachos Vargas, hermanos Vargas, Rigo y Jorge, que ellos fueron ganadores del Festival Voces Noveles de Llano y Mastranto. Ahí no digamos que dieron sus primeros pasos porque ya ellos eran, como se dice, cantadores de sabana, pero sí en ese festival empezaron a incursionar a sus pasos aquí en la ciudad y se fueron y ya tienen sus trabajos discográficos ahora con el apoyo de una organización arawal. CNS Noticias, Arauca, está informada.